Soy gente de la Arauzcaria, soy gente del Pehuen. Es un árbol sagrado, maravilloso, por eso la protegemos. La Puche es una forma de vida, es una forma de relacionarse con el entorno y mantener vida a una cultura. Este lugar para mí es Miñuque, es Miñuque, es mi madre, es la que le dio sustento en mi antepasado. La que aprendían, esta era su escuela. De pequeña he consumido el fruto de la Arauzcaria. Me gusta la cocina, me gusta fusionar productos que sean de la zona o productos mapuche y vender un tipo de comida que tiene otro valor. El turismo ha sido una muy buena herramienta para poder compartir mi cultura. Y esto es un Come Moken, el buen vivir. Y esta para mí es una medicina, una medicina ancestral, se la puedo llamar. Nosotros realizamos turismo de aventura, pero con un enfoque diferente. Todos nuestros relatos, dentro de nuestras actividades, son enfocados siempre en el respeto y el cuidado de la naturaleza, vistos desde la conmovisión de nuestro pueblo mapuche y este guinche. Venga a empaparse esta riqueza, a fortalecerse, a renovar el raquituán, el pensamiento. Físicamente venga a alimentarse de esta riqueza. ¡Gracias! Físicamente venga a alimentarse de esta riqueza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!